En este video te voy a enseñar a como agregar degradados en textos en Elementor Free. Lo único que haremos es copiar y pegar un código CSS que yo te voy a enseñar a modificar de una manera muy fácil. En caso de que lo quieras hacer en Elementor Pro, en las tarjetas de por acá o en la descripción te voy a dejar un video para que hagas esto mismo pero en Elementor Pro. Así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar en la descripción y te va a mandar una página como esta en el que te voy a dejar el código CSS que vas a copiar y pegar. Entonces vamos a hacer un poco más grande esto de aquí. Lo jalamos un poco para este lado para tener una mejor visión. Vas a copiar desde donde dice Style hasta este último que también dice Style. Clic derecho y haces clic en Copy para copiar. Volvemos a nuestra página web hecha con Elementor Free. Entonces para comenzar a agregar degradados en textos con Elementor Free lo que vamos a hacer es buscar el widget HTML en esta parte de aquí. Lo ponemos por acá y vas a pegar lo que habíamos copiado. Lo pegamos y como ves no ha pasado nada. Vamos a copiar esto de aquí. Esta clase sin el punto lo copiamos y vamos a ir al texto. Seleccionamos avanzado y buscamos aquí donde dice clase CSS y pegamos lo que habíamos copiado. Y como ves no ha pasado nada. Ahora vamos a ir a estilo. En color de texto le vamos a poner transparencia. Y como ves ha aparecido un degradado. Si quieres me puedes seguir en Instagram y por ahí me vas a encontrar como Bert Ortiz. Entonces sígueme. Vamos a tipografía. Vamos a hacer un poco más grande estas letras. Pero como ves si las haces demasiado grandes las letras como que se cortan en esta parte de aquí. Para solucionar ese problema lo que tenemos que hacer es ir a avanzado. Y agregarle un padding en la parte superior y en la parte inferior. Puede ser de unos 100 pixeles dependiendo de lo que necesites. A lo mejor necesitas un poco más, un poco menos. Todo dependerá. Todo puede variar. Entonces para modificar el degradado vamos a ir al widget HTML. Vamos a eliminar todo esto de aquí desde donde yo lo estoy haciendo. Y lo único que tiene que quedar son estos dos puntos y el punto y coma. Vas a ir a la página que te voy a dejar en la descripción. Esta página web sirve para crear degradados. Lo único que tienes que hacer es seleccionar esto de aquí. En caso de que tengas otro por acá lo eliminas. Lo seleccionas y lo eliminas con suprimir. Entonces aquí vas a elegir un color. Seleccionamos este. Eliges un color el que tú quieras. Seleccionas este otro de aquí. Y eliges otro color. En esta parte de aquí puedes elegir lo que es el ángulo en el que quieres que aparezca el degradado. Si lo movemos mira como aquí empieza a cambiar. En este caso yo quiero que el degradado empiece de izquierda a derecha. Lo voy a dejar en 90 grados. Una vez que tengas los valores que tú necesitas. Vas a copiar esto de aquí donde dice el linear. Vas a copiar esto de aquí. Hasta acá. Sin el punto y coma. Clic derecho y copias. Vuelves a tu página web hecha con Elementor Free. Y lo vas a pegar en medio de estos puntos. Lo pegamos. Y como ves ya se ha agregado un degradado. Si tú quieres poner dos títulos y que cada uno tenga un degradado diferente. Lo harías de la siguiente forma. Vamos aquí al widget HTML. Vamos a contenido. Vas a copiar y pegar esto de aquí. Todo esto de aquí. Y lo vas a pegar aquí. Entre esta etiqueta de acá y esta de acá. Lo pegamos. Cambias el degradado. Eliminas el degradado. Dejando este punto y punto y coma. Lo pegamos aquí. Entre estos puntos. Pero como ves también el de arriba se modifica. Esto es porque esta clase la tenemos que cambiar. Simplemente le vamos a agregar un guión medio. Y un 1. O un 2. Por ejemplo vamos a ponerle un 2. Y esto se vuelve a modificar otra vez. No te preocupes. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el texto. Vamos a avanzado. Y en esta parte de aquí. A la clase. Lo único que le tenemos que poner también. Es un guión medio y un 2. Le ponemos el 2. Y listo. Nos queda de la siguiente manera. Para un tercer título. Simplemente haz lo mismo que acabamos de hacer. Pero en vez de un guión medio y un 2. Vas a poner un guión medio y un 3. Y así para un cuarto, un quinto y un sexto título. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Que te haya gustado. Si fue así. Suscríbete. Dame un like. Y hasta la próxima. Chao. Hasta luego muchachos. Chau. 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 Chau.